De las nominaciones estoy muy agradecido, la verdad super feliz, muy contento. Creo que el álbum del año realmente influye mucho por el trabajo en equipo, por tanta gente que está dentro del álbum, por mi equipo de trabajo. Pero lo que la academia quiera, yo creo que a Dios hay que dejarlo quieto en esto, porque ya hicimos la causa, esperamos que le perdamos.